¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de novedades Lee. El día de hoy nos encontramos en una nueva tienda donde encontramos todo tipo de lencería, coordinados, calcetas para dama y caballero, muy muy económica para hacer negocio. Ellos están en República de Venezuela, número 91, local A y así es como encontramos su fachada. Tienen una lona que dice Olipshop, está su dirección, número telefónico. Así es como la vamos a ubicar muy fácilmente. Hacen envíos a toda la república por paquetería o en autobús. Bueno, de mi lado derecho tenemos calle Rodríguez Puebla, es la que pasa de este lado, miren dónde le estoy señalando. Esta calle es donde pasa el metrobús y la estación más cercana es Teatro del Pueblo. Luego de mi lado izquierdo pues tenemos calle del Carmen, miren, de este lado. Y dónde está el metrobús igual está la estación Teatro del Pueblo. A un costado de esta tienda venden ropa de maternidad para que la puedan ubicar muy fácilmente. En la cajita de descripción les voy a dejar su dirección y número telefónico por si ustedes desean hacer sus pedidos, ahí es donde se pueden comunicar. Vamos a iniciar por este lado y en esta ocasión nos va a apoyar la señorita Cristina, nos va a mostrar todos los modelos que trabajan en calcetas para dama, caballero. Hola Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí tenemos calcetas de a 10 que apenas nos acaban de llegar los modelos. Hay de Zombie, de Harry Potter, del Puerquito, de Patricio, de Naruto, de la Chica Poderosa. Tienen bastante Barbie. Sí, tenemos diferentes modelos. Y toda la calceta le cuesta 10 pesos. ¿Los precios de 10 pesos es una pieza mayor? ¿Cómo lo trabajas? Nosotros lo trabajamos por pieza, las calcetas. ¿Desde una pieza a 10 pesos? Pero ya si por mayor o quieres llevar 150 piezas, te sale a 9 pesos cada una calceta. Ah, ok. Y a partir de 150 piezas ya nos quedan 9 pesos. Sí. Ah, muy bien. Miren, también trabajan así de anime. Tienen de osos escandalosos. Tienen bastantes modelos para que ustedes puedan elegir a su gusto. Este de peso pluma. Ajá. Es el nuevo modelo que acaba de llegar. ¿Cómo cuál otro es nuevo, más o menos? Eh, como este de By Bonnie con un conejito, este de Calamando, disfrazado de Vegeta, esta de Cylon, este es de Zombie, de Superman. Acá tenemos otro de Bad Bonnie. Ajá, el de Bad Bonnie, este, La Mujer Maravilla, Chico Poderosa, Mario Bros. Ah, eso también está con todo Mario Bros. Sí. ¿Cómo cuántos modelos trabajan en este modelo de 10 pesos? Más o menos como 100. Sí, más o menos como 100, 120 piezas de diferentes modelos. Son bastante. ¿Hacen envíos? Sí, también hacemos envíos en toda la república. Ajá. ¿A partir de cuánto? De mínimo de 500 para adelante se le hace el envío. Ah, sí. O también trabajamos cerca del metro también, por el metro Chavacano. ¿Envíos por autobús también? Este. O solo paquetería. Solo paquetería y por metro nada más. Por metro, paquetería. Y la compra mínima es de 500 pesos. ¿Sus horarios? Mis horarios es 9 a 6 y media. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado. Los domingos también trabajamos, pero los domingos se trabaja de 10 a 5 de la tarde. ¿Y sus pagos? Pueden ser de tarjeta, en efectivo, transferencia. Ah, sí que pueden hacer sus pagos en efectivo, transferencia o tarjeta. Aquí ya trabajamos puro liso. O también viene combinados. Igual está en 10 pesos. También 10 pesitos. Sí. Estos también pueden ser para dama, ¿verdad? Sí, dama y caballero. Varios colores en este. Sí. Modelo, mira, todos van cambiando. Hay así colores combinados, negro con blanco, verde, lila, rosa, beige, como este. ¿Estos en qué precio? Estos son diferentes. Ese, el paquetito está en 30 pesos. Tiene tres pares, está en 30 pesos. Y estos en 10. Ajá, el par a 10 pesos. Aquí trabajamos tin de caballero que es de a 5. Ajá. De a 5 pesos el par. Estos son de diferente modelo. Hay liso, hay de colores y combinados. En 5 pesos. De una pieza. De una pieza. Muy bien. De este lado trabajamos el tin de dama. Ajá. El de a 5 pesos. Igual. 5 pesitos todo esto. Sí. Hay colores lisos, estampados, así como este. Y van a traer más modelos y nuevos. Van a traer cambios. Cada este, cuando se va acabando traen más modelos nuevos. Cada semana les llegan modelos nuevos, miren. Tienen para dama, caballero y niños también, ¿verdad? Ajá. Ok. No trabajamos de niños. De este lado tenemos el tin protector que es de 3 pares a 25 pesos. Y si lo quieres por paquete, vienen 8 paquetitos de este, te sale 170 el paquetito. Ah, muy bien. Sí. Ok. Y el de arriba también. Acá abajo tenemos variedad de surtido. Así, miren, con rayitas. Aquí trae un osito. O en colores más lisos, así como este negro. Fueron 375, 900. Tienen diferentes modelos. Así, este viene combinado. Negro, blanco, rosa. En blanco, con negro. En gris, con beige y azul. Es protector igual de caballero. Está igual de... Son 3 pares. Está en 3 por 25. Tienen de diferentes modelos. Igual viene 8 paquetitos. Ajá. Y por paquete se lo lleva en 170. Ah, muy bien. El paquete con 8 paquetes. Ajá. En 170. Y así un paquetito, pues le sale de 3 por 25. Ah, ok. El paquetito completo en 25. Ajá. Pues igual diferentes colores. Ustedes los pueden elegir a su gusto. De este lado trabajamos el montiel. Estos son 3 pares de protector. Lo trabajo de unicel de dama y caballero. Este le sale 3 por 30. Ajá. Pues el par está a 10 pesos. Ah, muy bien. Pero son de algodón muy suavecito. Ajá. Algodón muy suave. Así en gris, blanco, negro. Muy bien. Y estos. Ah, este es el montiel. Este el paquete viene 50 pies. Este, 5 pares. Por 50. Por 50. Ah, muy bien. Igual a 10 la... El par. Muy bien. Les viene quedando en 10 pesos el par. Igual varios modelos. Hay para dama y caballero, ¿no? Eh, no. Este lo trabajo pura dama. Este sí lo trabajo pura dama. Perfecto. Está como el de arriba de lunares. O tenemos así más luces como este. Como este. Así de corazoncitos. Este un poquito más luces. Y miren. Varios. Todos los colores pues vienen combinados. Por ejemplo, aquí hay azul marino, gris, ojo, rosa, negro y gris claro. De este lado tenemos el protector de a 10. Ajá. Que trae como la orejita. Ah, ok. Ese te cuesta 10 pesos. Son de diferentes modelos. Este lo trabajo por docena también. En por docena le sale 108 el paquete. A 9 pesos este. Cada par. Cada par. Tienen bastantes modelos diferentes. Así como este de aquí. O con caritas. O tienen así de lunares. O más lisos. Nomás con este diseño aquí. De corazones. De gatito. Como este. Este gris está muy bonito. Y la textura es suavecita. Finita. Tienen bastantes diseños. De aguacate. De este lado tenemos un fin de niño de a 5. Todo. Todo. Pero viene por tallas. Viene por tallas 9, 12, 8, 6 y 3, 5. Es lo que trabajamos. Todo el modelo que les agrada en 5 pesos. Y también trabajan boxer. ¿En qué precio? El precio está de 35 el boxer de caballero. Ajá. Ese sí viene por talla. Tengo la XL, 2XL y 3XL. Viene un poco reducido el boxer, pero sí viene al tamaño. Y por paquete lo tengo 210. ¿Con cuántas piezas el paquete? 12 piezas. Ah, viene la docena, ¿no? Ajá. De este lado tenemos el fin de marca. Esos están a 35 la pieza. Ok. Si se lleva de mayor 12 piezas, le sale a 25. Por docena, 25 pesos. Puede ser de diferente modelo. Mientras sea la docena, ¿no? Mientras sea la docena. Muy bien. ¿Son los únicos colores que manejan? ¿Blanco y negro? Sí. Sí, es un... Nada más trabajo blanco y negro. Aquí abajo trabajo el protector. Ese te cuesta 25 el protector, el pa. Tengo caballero y dama. Este... Ese viene... Es uniset, unitaia. Igual de llena azul. Ajá. Lo tengo en colores también. Perfecto. Te cuesta 25 el pa. Por paquete te está saliendo 180 a 15 por paquete. Aquí abajo tenemos calceta de niña de 3 a 5 años y de 6 a 8. Que es este... Está en 30 pesos la pieza. Ajá. 30 pesos. Ahí así en beige, rojo, rosa, azul, gris y negro. Este está en 20 pesos. Por mayoreo de 12 piezas le sale a 17 cada uno. Le está saliendo 204 el paquete. Ajá. 204. Y viene de colores también. Es caballero y dama también trabajamos. Está bastante bien la calidad de la calceta. Hay así en diferentes marcas y colores. Hay lila, gris, blanco, negro. Variedad. Y de este lado ya tenemos todo lo que es... Pantaleta. Sería. Ajá. ¿En qué precios? En la cacería ya viene ahí unos de precios como esa pantaleta está en 40. Es de algodón y viene por tallas. Viene hasta la talla extra grande. Viene la LXL 2XL. Ah, muy bien. Ajá. Ya todos van cambiando los precios. Sí, van cambiando los precios. Como el boxer lo tengo en 35, pero ese sí es unitaia. Ah. Ese viene de todos los colores. 25 mayoreo y 170 paquete. ¿El paquete es de 12? De 12 igual. ¿Los niños qué precios tiene? Ok. ¿No podemos ver uno? En 12 pesos. De los que vienen sin costuras, en 35 la pieza, 30 mayoreo, 2.30 el paquete y los paquetes son de una docena. Las docenas pues vienen surtidas. Así como esta tiene brillitos a los lados y estos son los precios. Estos son los colores que hay en este modelo. Así como este. ¿Este en qué precio está? Este lo tengo en 35, 25 de mayoreo. Ok. Dos, dos, dos veinte por paquete. ¿Mayoreo cuántas piezas son? Debe ser seis piezas de mayoreo. Muy bien. ¿Del mismo modelo o diferente? Diferente modelo. Puede ser de diferente modelo. Ok. Y que la grade. Todos estos son sin costuras, ¿verdad? Sí, estos son de sin costura. ¿Qué precios tienen los precios? Son modelos diferentes, van cambiando y los precios son 30, 35. Ya saben que los que están en el medio son de mayoreo. Paquete y pieza. Así con resorte en la cintura. Todos van cambiando. Aquí les voy poniendo los precios para que ustedes lo hayan viendo. De este lado tenemos así. Y bien. Ahí está. En la parte de arriba pues tenemos más modelos diferentes. Y tienen de encaje, ¿verdad? Sí, hay también tangas de encaje. Este te sale en 40 cada modelito. De los de encaje. Hay unos que son de 20. Este es de algodón con encaje. Ok. Están 15, ¿verdad, mayoreo? Ajá, 15 de mayoreo, 150 por paquete. Y este está en 40, 30 de mayoreo, 240 por paquete. Muy bien. Ajá. O también lo trabajo así con perlitas. Igual en 40, 30 de mayoreo, 270 por paquete. Muy bien. Y este está en 30, 20 de mayoreo, 110 por paquete. Ok. Sí, van cambiando los modelos. Y el precio. Mira, como este está en 40, 30, 240 por paquete. Perfecto. Sí. Y este igual está en 40, 30, 240 por paquete. Estos ya son pantaletas grandes. Ajá. Este viene por talla CXL, 2XL, 3XL. Este te está saliendo en 30, 20 de mayoreo, 170 por paquete. ¿Todos los paquetes son de 12 piezas? Sí, de 12 piezas, pero viene de diferente talla. Sí, este igual está en 35, 25, 170 por paquete. Ah, muy bien. 25 de mayoreo, pero tallas grandes. Ajá. ¿De encaje? Pues nada más tengo ahorita como de encaje con este. Este viene en 30 la pieza, a 25 de mayoreo, 200 por paquete. Muy bien. Y viene de la XL, 2XL y 3XL. Perfecto. Y los colores van cambiando. Sí, van cambiando los colores. El rosita, la luz de rosa. Ajá. Y ese es otro modelo. Este está en 30, 25 y 200 por paquete igual. Ajá. El que está al lado, el rosita. Este lo tengo en 30, 30 por pieza, 25 de mayoreo. 180 por paquete. Muy bien. Este sí lo tengo en 25, 20 de mayoreo. Ajá. 170 por paquete. Toda la orilla de encaje, ¿no? Sí. ¿En qué precio? De este lado ya están los coordinados. Ajá. Estos son los bralets. El bralets lo tengo en 100 pesos. Ajá. En 100 pesos. Es unitalla. Estos son unitalla en 100 pesos de mayoreo a 90, de 6 piezas para adelante. Ok. Y tengo un conjuntito que es completo, que es este bralets, pero es completo con bikini. Ajá. Ese le está saliendo en 190 de mayoreo por pieza. También tengo otro modelito. Ajá. Que es blusa de brillo. Esta es la blusa de brillo. Te está saliendo en 150, 140 de mayoreo. 130 por paquete. Ah, muy bien. Esa blusita está pesadita por lo mismo de la pedrería que trae. ¿Son unitalla, verdad? Sí, este es unitalla en mitad. Ok. Hay así en blanco y negro. Ajá. Ese sí lo tengo en blanco y negro. Por acá tenemos otros conjuntos que vienen con brillitos en los tirantes. 150 piezas, 140 mayoreo. Y 1150 por paquete con 12 piezas. Van cambiando los colores. Hay así en vino, verde, blanco, rosa. Por talla. Este modelo en 140 mayoreo. Igual cambian los colores. 140. Esta hilera está en 140, miren, hasta acá. Hasta acá en 140, ¿verdad? Ajá. De mayoreo, sí. Está 140. 150 por pieza. Ok. Por paquete le está saliendo 1,150. Perfecto. Toda esta hilera viene con brillitos en los tirantes. Miren, está en color negro. Hay así en este modelo. A 90 la pieza, ¿verdad? Ajá. A 90 la pieza, 80 de mayoreo. 620 por paquete. Ok. Tienen por tallas. Este en 70 mayoreo. Y este ya cambia en el 60, ¿verdad? Sí, este ya cambia el precio de mayoreo. Si lleva 80 la pieza, 70 de mayoreo, 470. Depende del modelo que quieras llevar, ya te doy precio de mayoreo. Pueden ser 6 piezas de diferente modelo. Para mayoreo. Ajá, para mayoreo. Ah, ok. Estos son coordinados también, ¿verdad? Sí. Estos también son coordinados. También lo tengo así en este. Ajá. Que es liso, con brillos. Ok. Igual este está súper bonito. Ajá. Este viene en caja con brillos. ¿Este en qué precio? Este igual 150, 140 de mayoreo, 1,150 por paquete. Muy bien. ¿Esos son del mismo precio estos tres? Este sí, este cambia. Este sí viene el mismo precio, 150, 140 de mayoreo. Perfecto. Miren, está así en 90, pero son los coordinados completos en 100, 60, 70. Van cambiando. Tenemos este de lunares en 60, tenemos el blanco en 60, el rojo en 70. Así de flores en 90, como este en color liso, en 90 de mayoreo. Así en color vino. Este está muy bonito. Este 140 la pieza, 90 de mayoreo. Y está como el rojo. Ajá. El rojo, este es el modelo de tanga. Mira. Este es un brasier que trae tanga. Este está en 90 de mayoreo. Ese en 100, 90 de mayoreo. 730 por paquete. Ok. Y pues así van cambiando todos los modelos. Sí. ¿El más económico que trabajan es el de 60? Ajá. Tres pares por 20 pesos. Ok. ¿El de arriba de colores neones y este también? Ajá. Este es de dama y caballero. Hay de dama y de caballero. ¿En el mismo precio o cambio? Sí. El mismo precio. Tres por 20. Ah, está bien. Tres por 20. Hay así, de marcas. Todos en realidad son de marcas, pero van cambiando. Estos son colores fluorescentes, pero estos son para caballero y estos son para dama. Hay así. Este lo tengo a 10 pesos. Tengo calcetas de a 10. Ajá. Que son de frutas. Viene de frutas, de sandía, de piña, de huevo. Ok. De plátano, de uva, de diferentes colores. Miren. De chile, de conejito. Todos van cambiando. Sí, van cambiando el modelo. Miren este de piñito. Ajá. Y aquí abajo tengo otros modelitos. Igual está en 10 pesos. La pieza. Ajá, la pieza. Muy bien. Van cambiando los modelitos. Estos hay de naranja, de cereza. Van cambiando los colores. Igual los de acá abajo también. Mira. Ajá. Esos ya van, son diferentes modelitos. Y aquí trabajamos el costal. Ajá. Que es de a 10 pesos. Es de caballero. Lo trabajamos de diferente color y de diferente modelo. Este igual está en 10 pesos. Muy bien. Es de caballero. Perfecto. Y acá arriba hay otros. Sí. Modelos mil. Cualquiera de este rack es en 10 pesos la pieza. Sí. Cualquiera. Y este es el sport de 10 pesos. Y, 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 también lo trabajamos. Este está en 10 pesos. Cualquier modelo de a 10 pesos. Muy bien. Viene de diferente modelo. Perfecto. Igual. En este también lo trabajamos en varios modelitos. Ajá. Ahí está. También los de abajo. En blanco con negro, azul con blanco. Ajá. O negro. Sí, mira. Son de diferente modelito. Aquí tenemos este. Ah, y aquí trabajamos el YouTube. Es de en colores diferentes. Este lo tengo como en la café con triangular. Estrellas, con letras. Hay de diferente modelo. Este te cuesta a 10 pesos. También. Ajá. A 10 pesos. Ok. Sí. Cualquier modelo a 10 pesos. O también tengo de osito, panda, de corazón, de gatito, de huellas. Aquí trabajamos las medias de rep. Ajá. Que es panty media de rep. Lo tengo, lo trabajo en natural, blanco y negro. Te cuesta 30 el paquetito. Ajá. Por docena se le baja 5 pesos nada más. Ajá. Sí, se le baja 5 pesos. Quedaría 25 por docena. Ajá, por docena. Le sale 300 el paquete. Ok. Y este lo tengo también en fosforescente, que es largo, un poco más largo. Más amplio el. Ajá. Y tengo de otro modelito que está Aniva en 30. Y estos en 60. Este es otro modelo, este es completo. Ah, este ya cambia el precio. Ajá. 60 pesos la pieza. Y así es como se ve de la parte de atrás y así de enfoque. Sí, este tengo varios modelitos. Ahorita le muestro los otros modelitos. Como este, ¿no? Ajá. Este es otro modelo. Ese cambia el modelo. Están muy bonitos y 60 pesos. En la parte de atrás igual tenemos de 60, ¿no? Me parece que vi por acá. Ajá. Aquí en la parte de atrás trabajo el de 60, que es completo. También lo trabajo en 60 porque ese viene completo con brillos. Muy bien. También este modelito. Este es a cualquiera 60. Ajá. Sí, mira. Este es otro modelito. Si lo trabajo así. Con brillos. Este es otro modelo. Igual en 60. Perfecto. Perfecto. Estos son completitos. Son completos. En 200. 200 pesos. Así, miren. Ahí está. 200. ¿Y vienen por colores así como se ven en la imagen? Lo tengo en verde, en negro y rojo. Muy bien. Y ese lo tengo en azul, negro y rojo. Muy bien. Este lo tengo en rojo y negro nada más. Este. Ajá. ¿Cualquiera de estos en el mismo precio? Sí, cualquiera. Ok. Sí. Ay, mira. Tengo también panty media. Ajá. De brillo. Ah, ok. ¿Y esta en cuánto? En 45. Lo tengo en natural, blanco y negro. Muy bien. Mismo precio los tres. Ajá, en 45. De este lado tenemos brasier de copá, que está en 60 la pieza. 60 pesos. Sí. En 60 pesos la pieza. ¿Eh? Ok. Este es straple. Pero este modelito lo encontramos en variedad de colores. Hay aquí en azul, lina, verde, rosa y como chedron y eso. Ok. Adelante de los... Y es un poco más ancho el brasier. Ajá. Ok. Sí, para los vestidos escotados, blusas escotadas. ¿En qué precio? Este lo tengo en 50. Ajá. Y en 60. En este. Ah, mi gusto. Este estaba... ¿En blanco y beige y negro? Beige y negro, nada más. Otra abajo. Ahí está. Bueno, recuerden que los datos completos de la tienda se los dejamos en la cajita de descripción para que vayan a checarlos en caso de que quieran hacer sus pedidos. Les recuerdo que hacen envíos a toda la república por paquetería o en autobús. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos su like que nos ayudan bastante. Nos vemos en un próximo video.